Ya, supuestamente dicen por ahí que soy famoso Por eso es que siempre en un modo silencio Sin secreto, lo nuestro pa'l mundo es mentira Pero me derrito como ice cream Cuando te despiste Hoy quiero probarte Que me pruebes a mí, mami Me derrito como ice cream Cuando te despiste Hoy quiero tocarte Que me toques a mí Que me toques a mí Oh, yeah Nadie tiene que saber lo que pasó Oh, yeah Si se enteran seguimos haciéndolo Se puso mi chaqueta y le quedan mejor que a mí Baby, si así lo está, está pintada por Dalí Esa nena es fashion como de París Si los tíos son real con los demás vi Me la llevé para el hotel Hicimos un juramento de volver a vernos otra vez Y así fue, y así fue, no estaba lloviendo y empezó a llover Me la llevé para el hotel Hicimos un juramento de volver a vernos otra vez Y así fue, no estaba lloviendo y empezó a llover Me derrito como ice cream Cuando te despiste Hoy quiero probarte Hoy quiero probarte Que me pruebes a mí A mí Me derrito como ice cream Cuando te despiste Hoy quiero tocarte Y que me toques a mí Y que me toques a mí Mami Oh, yeah Nadie tiene que saber lo que pasó Oh, 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 yeah Si se enteran seguimos haciéndolo Oh, oh, yeah Nadie tiene que saber lo que pasó Oh, 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 yeah Si se enteran seguimos haciéndolo Supuestamente dicen por ahí que soy famoso Por eso es que siempre ando en modo silencioso En secreto Lo nuestro pa'l mundo es mentira Pero Me derrito como ice cream Cuando te despiste Hoy quiero probarte Que me pruebes a mí Mami Yeah